Ok, para que ellos rapeen con más ganas, hay que darle nuestra energía, guap Ey, se pone para el aire, sale a table, vamos a contarle, ok, 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 ok Y se lo vamos en... Tres, dos, uno, uno Y saco a los y bandas de metal que pendejo mierda Ahora pasa a ver el nivel que viene y lo recuerda Se pone todos los looks, este tarado es el típico cojudo que quiere encajar en todo lado Se trata del freestyle tarado Encajo en todo lado, lateral como cuadrado ¿Qué me dice este amigo? Anote en la agenda, Alantauro, cinco mil tíos Simplemente hermano, mi rima es capolaria, es un cuadrado, yo te rompo todo el área Ahora que pasa, este no me destroza, vamos a ya saber que tengo el ritmo como en prosa Claro que sí, tú no me jodas, soy cuadrado con Roma, siempre paso a Roma Como Dybala, la joya, y este Messi con esta cara ha venido de otra joya Otra joya, no me jodas, le dicen Remo porque toma teta de una loba Estoy de nuevo, dale, esa es la fruta, yo soy de México, prepárate pa' la consulta Eso es cierto, todo es una loba, pero que rima, pero soy piqué, porque será loba, pero no es Shakira Te faltan otros dos, como tiene tu vieja, la vieja del Dani, pero por dos Cállate huevón, es un idiota, no es Shakira, pero por mi pica anda loca loca Te rompo toda, loco, tú eres rapero de moda Este huevón, no tiene nivel, no eres rapero, pero actúas más o menos bien No me interrumpes, oye, tarado, cuadrado bien, que te ha aplastado Sigo rimando en el peor, ya no eres basura, tú no eres tan hardcore Si me meto en la base, soy tu terror, no eres piqué, porque tú no eres un buen defensor Yo no soy un buen defensor, pero te bajo, no eres un defensor, pero te empujo Huevón, yo soy Araujo, no lo dice el maricón, soy como Traujo, tremendo sentador ¡Bien! ¿Por dónde están los aplausos?